Música Como amigo, como que nos conocen, nos conocemos de todo el tiempo, ¿saben qué? Búsquenle, porque a mí no me están trayendo nada, no al rato me digan que es nuestra culpa. Yo vi su video de Lenin y estamos contemplados, entonces para mí, disculpenme ingeniero, pero es una grosería lo que hoy nos salga con que, pues espérense, vamos a esperar, vamos a esperar a qué? Esperar a qué? A que nos digan, ¿saben qué? Váyanse a su casa o dedíquense a robar. Usted no es el trabajo en industria y comercio para que tengamos de qué vivir, pero pues vamos a ver cuántos somos, ¿no? Porque esa es una manera de sobrevivir perfectamente bien, porque mi sueldo lo llevo y lo que peino también. Entonces, y que me disculpen, pero esa es la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. No hay que ser muy inteligente para apagarse y mostrar que en ningún momento nos contemplaron. O sea, están las columnas, está el árbol, está la columna que pusieron de este lado. O sea, no me digan ahorita que en un nuevo plano, que a ver si estamos, porque no estamos contemplados. O sea, si entramos, vamos a entrar porque ahí nos vamos medio ahí a rinconar. O sea, esa es la verdad. O sea, en ningún momento dijeron, ¿sabes qué? Vamos a considerar este espacio. Lo vamos a dejar pendiente para ver si el INAT autoriza después. Entonces, no, no estamos. O sea, si entramos es porque la bendición de que alguien nos diga, ¿sabes qué? A un ladito de aquí de esta pandemia. No, independientemente. A ustedes les entregamos una copia del escrito que se le mandó al gobernador. El segundo escrito que se le entregó al gobernador, a ustedes se los entregamos. En esta ocasión, en la segunda reunión. Entonces, yo digo, pues, ¿quién está jugando? Ayuntamiento? ¿Es gobierno del Estado? O sea, ¿de qué se trata? Es la realidad. Y la verdad, pues, discúlpenme, ¿no? Pero es nuestro patrimonio, lo vamos a defender. Es nuestro patrimonio y a nuestros compañeros los vamos a defender contra lo que sea. Señor Rubén, señor. Y este, no es por comentarios. Gracias.